qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es de aislan esta no es la típica presentación que hago en todos los vídeos y es porque la presentación normal que hago se me ha quedado un poquito trabada en cuestión de de sincronización vale la cámara se me ha quedado pillada se me ha quedado congelada sin embargo el audio si seguía pero esto solo el principio del vídeo vale al menos eso espero he estado revisando parte del vídeo y el resto del vídeo está bien pero el principio no y para dejar un vídeo mal hecho prefiero arreglarlo así que está la presentación del vídeo y ahora vamos a por el salseo vale a ver lo que quiero hacer ahora es empezar el vídeo fuerte e ir directamente hacia hacia el hotel me quedo pensando porque arriba aquí arriba está la corona que no me había fijado yo yo no me había fijado de que de caía de alguna corona no sé si eso ha estado siempre hay o no pero bueno vamos a ir directamente hacia hacia el hotel yo tengo la misión del hotel puesta no a ver misión polvo al polvo atrae combustible de la casualidad para quemar los cuerpos vale ésta voy a hacerla primero porque es muy fácil lo que tengo que es que conseguir un coche pero qué coño venga ya hombre le he dado una buena paliza a ver la palanca a con la palanca si no me voy a pagar es por aquí se puede apagar esto no la pieza de coche vale y no se puede apagar la la alarma hecha a ver en serio no puede subir coño a ver tengo que apagar la no no se puede apagar la la alarma bueno vamos a ver 170 metros botón ya pero qué coño le he dado a la patada a ver pero tía que te pasa coño pero por qué no funciona las putas teclas en serio venga ven para caber y ahora le doy más la poto en toda la puta cabeza cerda venga toma al suelo en el lodo joder al final me matan con las tonterías a esta tía se le acaban la stamina es nada es una auténtica mierda joder qué coraje da coño se le acaban la stamina es nada dice con el palo te quiere por ahí a hombre a ver si consigo ya está por allí no mierda sube ya por aquí no 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 joder joder me cago en su puta madre me cago en su puta madre vamos hijas de puta coño a ver a ti hasta por qué coño se le acaban tanto las putas estamina doy dos hostias y ya está a por culo ya esta tía es con las armas de fuego con la que se le da bien no help please help us vale socorro por favor ayúdanos vamos a ver tú a por culo a por culo fuera oh joder joder venga para allá bicho bicho venga picho pero joder ¿Quién coño me ha dado? Joder, macho Quiero un puto vasoca ya Quiero un puto vasoca, vamos Me caguen la puta madre ya Me caguen tu puta madre Coño ya los putos zombies de mierda Hijo de puta Putos muertos ya, hombre Coño, joe No paran de salirme Y no paran de tocar los huevos Mala hostia me entra, vamos Con la puta mierda esta, tío Es que yo no sé por qué cojones A la tía esta se le ha acabado la estamina En nada Pega dos hostias y ya se le ha acabado la estamina A ver, ¿para dónde tengo que ir ahora? ¿Para allá, no? A ver, tu puta casa ya, hombre Necesito armas de fuego Pero rapidísimo Una ametralladora, un vasoca Esta que he escondido, el cerdo Venga, mutilado Venga, mutilado Venga, ¿ahora con qué vas a atacarme? Venga, ¿ahora con qué? Venga, ¿con qué? Venga, ¿con qué? Venga Y no te corto más Porque ya estás muerto Vale Fuera Vale, se me ha acabado Vale Joder Cago en la leche puta A ver, voy a ir un momento para atrás Porque voy a coger la La bebida de Coca-Cola que hay aquí Son muchos Es que son muchos Son muchos Joder Estamos en una isla No estamos en una ciudad No puede haber tantos zombies sueltos Hostia ¿Qué era este? Tú no te levantes Tú no te levantes Te viste Aquí hay otro Vale Vale, venga Agua Cogemos por aquí Necesito más vida Se escucha un zombie por aquí, ¿no? Ah, vale Este, ¿no? Estoy escuchando un zombie De los que corren Ha pasado por ahí Vale, está por ahí Vale Bueno, me voy a meter por aquí No quiero Alcohol ¿Qué coño se ha escuchado? Me voy a cerrar aquí Por si acaso Y a ver aquí ¿Qué hay? Vale Esto lo cerramos No quiero invitados Ah, hostia Aquí hay un tío Espera ¿Qué te pasa, tío? Bungaloc 14 Vale Fácil Vale Vale Venga, yo se lo llevo No parece Que esté mordido, ¿eh? No que le han mordido Y de personal Porra de madera endeble No paso Aquí no hay más nada Esto que lleva es la insulina Al hermano Antes de que la palme Pero si está en un bungalow Yo creo que ya está muerto No, tú puta No, tú puta madre Perro, cabrón La toma Venga Venga, venga ahora, ¿eh? Cerdo Vale Necesito Un coche Necesito Necesito un coche Vale Necesito un coche Pero ya Para poder hacerlo De la gasolina Que de hecho Lo voy a poner ya Misiones No No Ayuda a Mike Y a Vale, yo creo que es esta, ¿eh? A ver Tiempo Venga, a ver No No me la marca En el minimapa A ver Yo creo que me tiene que salir Por aquí algo Bueno, a ver Esta Ahora sí me sale, ¿no? Bueno, esta es la de la insulina Así que le llevaré la insulina Al chaval este Y después miraré cuál es Un segundito Esperad un segundito Un segundito, por favor Puta madre A tomar por culo Los putos mosquitos Se ha puesto en toda la pantalla El mosquito Y digo, ah, voy a aprovechar Y así lo mato Vale, es para allá ¿En serio? Por aquí abajo Vale, aquí un coche Que lo puedo utilizar ahora Vale, estoy a 20 metros, ¿eh? Vale Vale Vale, tengo una bebida Esto me da salud Aquí hay más bebida Que le voy a coger Perfecto Y aquí hay un baúl de estos Que va a venir muy bien Que sea un arma Que sea... Bueno, un arma es Pero nada Quería un arma de fuego Pero nada Estoy bastante jodido, ¿eh? De armas Pero bastante jodido Aquí, ¿quién coño te ha invito a la fiesta, eh? Se le acaban las caminas Nada O toma En toda la boca No te levantes Anda, no te levantes Ahí venga A ver si puedo matarla Porque... Puta madrilla Perra Joder Es que... Consume mucha energía Estas armas Consumen mucho Se escucha como Que viene uno Pero no lo veo Vale, ¿yo por qué he venido por aquí? Sí ¿Cómo coño se entra aquí? Ah, por aquí Cuchillo de carnicero casero Bueno, pues... Esto voy a tirarlo Voy a coger este mejor Bueno, aquí un poquito de tranquilidad Vale, voy a echar el hermano del tío este Que... Entro en su casa y no me hace nada Muy bien Ahí como si nada Venga, a ver, el dinero Ya estoy... Casi a full de vida Ya lo que haré será... Investigar por aquí A ver si hay algo más Medicamentos o algo A ver Nada Bueno, yo creo que... Bueno, sí, ya estoy a full Ahora vamos a ver la misión De... De la gasolina A ver Este polvo al polvo Coño Ahora sí me lo marca Ahora sí Bueno, arriba tengo un coche Uh, casi me da Ese casi me da A ver, era... Vale, el coche está por aquí El coche está por aquí Vale ¿Va a hacer un coche? ¿Va a hacer un coche? A ver, esto lo voy a sacar un momento Para atrás El coche Aquí tiene que estar el tío Que antes estaba muerto Ah, bueno, es que eso vosotros no lo visteis Eso no lo visteis vosotros De aquí rescate a una tía Bueno, aquí En esta casa Bueno, en este bunkador Había una tía Y el marido este El que está levantando cara al zombie Seguía... Seguía vivo, ¿vale? Seguía vivo Vamos, que he estado leyendo ahí Una notificación que me ha saltado Eh... El tío este Seguía vivo De hecho me dijo Que salvase a la mujer Que tal y cual Que la habían mordido Y... Estaba en la misma posición O sea, aquí he tirado Y este Cuchillo casero De brenada Vendas Investigué mucho Fui por los bungalow y demás Y resulta de que Me dieron pal pelo Pero vamos Me dieron una paliza tremenda Más de la de hoy Hoy me han matado dos veces Seguía, pues A ver Bueno, por aquí no hay nada Puedo coger el coche aquí ahora Ahora vamos a ir hacia la gasolinera A ver si puedo sacar el coche Vale, ¿qué pasa, güey? A ver ¿Qué pasa atrás? Que no me deja maniobrar bien el coche Vale, vamos a ir por aquí Lentito Que estos coches se manejan Muy mal Uy 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 Adiós, pringas Vale, gasolinera Y ahora vamos a bajarnos Por aquí, ¿no? Coño el cristal, ¿eh? Ahí va, bien Vamos a dejarlo por aquí Vale, mierda Ha venido una loca de estas Ven, loca del coño Hostias Hostias Que la ha partido por la mitad Y este Toma por culo Venga Vale Yo quiero ya Un arma de fuego Por favor Un arma de fuego Estoy ya cansado De ir con los machetes Porque se me rompen en nada Ahora tengo que pasar por aquí Coger los bidones estos De gasolina Y llenarlos Ah, mira el tío este A ver Aquí hay más gente dentro, ¿vale? La cierra aquí Y Bidón vacío No puedo abrir en serio Una puerta con un bidón Vacío en la mano ¿En serio? Vale ¿Y por aquí qué pasa? ¿No puedo rellenarlos o qué? Oye ¿Los surtidores están vacíos o qué? Pues nada Pues lo dejaré aquí Y hablaré con ellos A ver A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué los surtidores están vacíos? No funcionan, vale Vale Vale, entonces no tienen energía Los surtidores Y tenemos que ir A restablecer la energía Perfecto Una tarea que yo no puedo hacer Una tarea que yo no puedo hacer Eso no existe Lo que sí me haría falta sería Una mesa de reparaciones Para las armas Estoy jodidísimo Vale, ahora tengo que ir por aquí Voy a cerrar esto Cierra esto Te digo Vale Ah, vale Esto para esto, ¿no? A ver Fuego Armas de fuego Armas de fuego Armas de fuego Armas de fuego Mierda Una mierda Así de grande Pero así de grande Vamos Y el tío este me ha dicho Que vaya por el techo Ah, vale Las escaleras esas Joder Hay un tío gordo aquí Que tiene que estar Por aquí abajo Me van a pegar una paliza Tremenda Me la van a pegar Pero tremenda Ahí está el tío Que lo que haré Será Hacer una estrategia guapa A ver No Quédate ahí arriba, hombre Quédate ahí arriba, joven Vale, bien Se ha quedado arriba Voy a coger Y voy a reventar al tío ese Lanzando un cuchillo Contra El de estos de butano ¿En serio? A ver Si de lado no puedo Así Vale Hostia Vaya piñada de pecado Me he caído del teclado Uy, del teclado Digo yo Del tejao Me he caído del tejao Del teclado Digo Bueno, pues ya En serio A ver, venga Hombre No puedes saltar por ahí Bueno, al tío ese ya me lo he cargado Creo que me interesaba Porque cuerpo a cuerpo No puedo O sea, cuerpo a cuerpo Me he pegado Hostia y me mata Y una sola hostia Me quita la mitad de la vida Pero rápido Cuchillo de carnicero Vale Este es el que tenía yo antes Barra ¿Dónde está el cuerpo del...? He escuchado algo por aquí Vale, pues... Host pesada Extenuante Palanca Esto voy a tirarlo Voy a coger la pala Aperitivo Abrir Cuchillo de carnicero En deble, nada ¿Por qué no me salen armas De cuerpo a cuerpo, eh? Vale, desde aquí Tenemos que quitar el bloqueo Perfecto Vamos a coger la pala Ahí ha sido que había Escuchado algo por aquí Joder ¿En serio? Coño Vale, situar Joder, macho Es que van a... Es que van a liquidar aquí Toma Oye, macho Vale, voy a coger esta, ¿no? ¿Cómo es posible Que con una pala Con una puta pala No me los cargue Y con un cuchillo De carnicero Sí, joe ¿Qué le he pegado 40 palazos? Coño Vale, a ver Aquí se pueden poner Los bidones, ¿no? Ahí va Los bidones Requiere de ganzúa Nivel 3 Ya la tengo Nivel 3 Os malvada A ver, pues Sí, sí lo cojo A ver Eh... Os pesada Fuera Y la cojo Vale, la linterna De quitarla Y ahora Voy a coger Los cuatro bidones A llenarlos Los cuatro Y por aquí Perfecto La linterna Ah, vale Espérate Espérate A ver, ¿por qué no te mueres? Coño Muérete 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 Coño Muérete Muérete Joder Muérete Cago en la leche Puta Vale, ya está activada La energía Y voy a Gastar El puntito De mejora Disponible Coste de resistencia Contra grupos De enemigos Si me voy a coger Esta Pero vamos Del tirón Que es lo que más Se me acaba La resistencia Y ahora veremos A ver si no me matan Aquí Porque Tengo que llenar Los bidones De gasolina A ver Porque no te cargas Ahí va A ver Con Despacito Despacito Y con buena letra Se ha quemado Joder A que me he atacado Aquí ahora Vale Espera Voy a salir Y me lo voy a cargar A ver Venga Que queréis vosotros Pamplina Quiero que queréis vosotros Que sois unos pamplina A ver Venga Esto Venga Venga Que pasa Que Tú venga Que te corto los huevos Ahí va Y aquí hay una loca Por aquí hay una loca Del coño Ya se han muerto Ya Te va por culo ya Oe Haz tonterías ya Coño No me dejan tranquilo Y el Koshi ya ha reventado De la vida Mira El Koshi ya echando humo A ver Si puedo Un poquito Un poquito Para atrás Vale Voy a Ponerlo así Porque ahora Al darle marcha atrás Si puedo enderezarlo Un poquito mejor Para ir por aquí Venga A ver Donde coño Esta la marca Aquí esta la marca Vale Eh Coño Esto me ha dado Oh 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 No te va a caer A caer Joder Vienes más, vienen más ahí Oye, vienen mucho más Venga, ahí va Venga Solo es un bidón, ¿en serio? Vale, no O sea, no me deja coger estos No, no me deja cogerlos Solo se puede llenar uno Bueno, voy a aprovechar para coger vida Hay por aquí Ah, mierda Hay un cofre ahí Ah, hay aquí otro Cuchillo para caña estándar Este lo cojo Pero cuál Mierda, me cago en su puta madre A ver La pala tampoco la quiero Fuera Bien Lo he conseguido coger Es que es verde Este cuchillo es verde Y es mucho mejor que los blancos Y no quiero deserme de él Bueno, tú, tío ¿Me vas a dejar pasar por ahí o qué? Que quiero coger eso de allí, tío Ahí, ahí Vale Bueno, aquí no hay nada para comer o qué Bueno, pues nada Vamos a llevarle Los bidones al Al tío este Los bidones de gasolina Ahí va, perfecto Me da Ahí va, bien Joder Soy malísimo conduciendo Estaba distraído Mirando en minimapas Venga, venga Por aquí, por aquí A toda por culo Ah Pero por qué no gira, tío Por qué no gira Coño La maniob... La maniobabilidad del juego Esto, o sea De los coches Es una auténtica basura Vamos a darle para atrás Venga, ahí va De ahí, perfecto Venga Aparcado Coge vida Cojo el bidón Aquí tiene, venga Date prisa Pues ve tú Con todos los huevos Gracias Esto debería hacerlo Madre mía lo que me ha costado Esta puta misión Madre mía lo que ha costado Esta misión Vamos Horroroso Tú, arréglame el coche Anda Mongolo Vale, este me ¿Dónde está? Vale, tengo que ir A coger más misiones Por aquí Vale, aquí vendas Analgésicos Necesito un pelín de vida Lo tengo ya ¿Esto qué es? Nada Vale, esto tiene que ser arriba A ver tú Negociemos Vender Quiero venderte Esto 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 Y todas estas cositas aquí Me voy a quedar con estas cuatro armas Y ahora a mejorarlas un poquito Pero antes que nada De mejorarlas Tengo que subir Para ver la recompensa Que me ha dado el tío este Por haber hecho Esas misiones A ver, este tiene una misión Vale Ah, aquí está el tío Vale Tú Mi recompensa Costemos tú El tío este Y Tío 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 No tengo todo lo que necesito. ¿Viste qué pasa ahora? No sé qué hubiéramos hecho sin ti, hermano. Tengo un momento para... Más dinero. Bien, 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 bien. A ver... Tres latas de comida sin amor, vale. Tengo tres latas de comida encima. Ahí va, lata de comida. Tengo tres. Bata de béisbol, perfecto. Verde. Hay dos estaciones de petróleo en la zona, ¿verdad? Puede haber comida y bebidas allí. Necesito... Trae dos cajas de zumo, vale. Perfecto, sí. Sé dónde están. Antes, cuando hemos estado en la gasolinera, resulta que había una caja de zumo allí, pero como estaba el tío metido enfrente, bueno, entre la puerta, no me ha dejado pasar, pero bueno. Voy a ver si alguien me da alguna misión para el hotel. Misiones... Mi tesoro... A ver... Yo voy a coger esta. La de el collard. Pero antes voy a mejorar todas las armas que tengo, si puedo. A ver... Durabilidad. Este sí. Ehh... También... Durabilidad también. Bate de béisbol peligroso No porque Para un 3% a ver cuánto me gasta esto 105 que va Para un 3% Para mejorar, sí Reparación necesaria Vale Perfecto, perfecto Bien Palanca, pues que la palanca gasta mucho Gasta muchísimo Al final es que el bate de béisbol peligroso Me voy a arreglarlo Porque así me deja Es que no puedo arreglar nada Si está, aunque solo sea con un 1% De durabilidad bajo Si tiene un 99% no puedo Mejorarlo, tiene que estar máximo siempre A ver este cuánto me da Y a ver, crear No puedo crear nada, en serio Ah, coste 100, ¿no? Puedo crear el modo estripador Pero bueno, está bastante bien Todas las armas que tengo ahora mismo Está muy bien Está a 193 metros El coche está reventadísimo, vamos Yo creo que ya cuando me den las misiones más adelante en el hotel O sea, me está marcando aquí algo A ver ¿Qué es lo que marca en el minimapa? Vale ¿Fuera? ¿Alcohol? Ah, vale, el alcohol Fuera Plata de comida De energía energética, vale Dinerico Plata de comida Vale Pues pues ni tan mal, eh He cogido alcohol He cogido comida Y otra vez para abajo Vamos a ir a los bungalows Venga El coche está reventado ya Es que no sé No sé si Cuánto va a tardar O si va a reventar Porque yo creo que en este juego Los coches explotaban, eh ¿Eh? ¿Qué es para atrás? 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 Los coches explotaban En este juego Y no quiero que me Que explote ninguno Vale A ver Coño Está aquí A ver Está metido dentro de la casa El collar, ¿no? Coño Si ya le he cortado El brazo Antes de que me diese Yo no sé por qué cojones Me están saltando Tantas notificaciones Del Steam Que me distraen Joder Alambre Aquí más botellas de alcohol Perfecto Agua Y por aquí Tiene que estar El collar Ahí va el collar Por aquí Necesito Beber algo Un refresquito Algo para la vida Pero bueno Tengo botequines Así que tampoco Me preocupa mucho Ya estoy a coger El coche mejor A ver si me dan ya Una pistola O algo Vamos para aquí Fuera Ahí va Bien Pero ábrete Hombre Ábrete Vale Aquí sí Hay bebida Para ir recuperando Vida Por aquí abajo También recuerdo Que había Ahí va Hay otra Vale ¿Qué pasa? O sea que no me puedo mover ¿En serio? Ahora Se me ha quedado El personaje clavado En el suelo ¿Eh? En serio Vamos a subir Porque este Me dará Vale Ahora bajamos otra vez Y le damos el collar A la tía esta A ver si nos da Una buena Recompensa Vale Vale Esta 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 es la del bungalow Que el tío estaba Estaba convertido en zombie Cuando hemos llegado Ahora ¿Dónde hemos cogido el coche? Pues ese Esta Esta es la mujer Del tío Joder Deja ya de No puede hurtar De toser Hostia Queda un poquillo Ya de grima Pues bueno Pues Aquí se va a quedar El gameplay de hoy Voy a coger Las benditas Antes que nada Porque esto Parece que Respanea Cada poco tiempo Respanea Hace Como unos 10 minutos Que lo he cogido ¿No? 10 minutos O Sí Unos 10 minutos Por ahí Y hacen respawn Así que Tiene Bueno Está bien saber Dónde respanear Las cosas Para poder ir Ir farmeando Un poquito Y nada Y yo A ver Where Que pone aquí Where Oh No sé lo que pone aquí Está demasiado oscuro A ver Ah vale Bueno Aunque esté iluminado Tampoco sé lo que pone aquí Nosotros somos O nosotros estamos Pero Dúmed No sé lo que significa O dómed O como se pronuncia Pues nada Aquí se va a quedar El gameplay De hoy Yo creo que ya Hemos ya cerca De una horita Está bastante bien El hecho de que Estemos avanzando Y que hayamos conseguido Armas Verdes Que tengamos Más armas verdes Porque yo supongo Que después vendrán Perdón Vendrán las azules Vendrán las Las azules Las 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 moradas Y yo creo que después de moradas No hay ninguna más Creo eh Creo Pero bueno Yo estoy deseando ya que me den Un arma de fuego Porque Nosotros lo que tenemos aquí En habilidades Es que podemos crear armas ¿Vale? En supervivencia A ver esta Balas fabricadas Más 25 ¿Ve? Esta también Balas saqueadas Esta igual O sea Esta tía es Todo Todo Armas de fuego Bueno Todo no Pero Está centrada En armas de fuego Como veis Tiene muchas esquiles Que son de armas de fuego Y estoy deseando A ver Pillarme Las pistolas Las pistolas son un coñazo Porque las pistolas La mayoría son Todas muy malas Pero una escopetita O un rifle de asalto Si me vendría bien Pero bueno Ya más adelante Iremos a ver En el En el hotel A ver si encuentro alguna En alguna comisaría Yo creo que en este mapa Va a ser difícil Encontrar alguna Pero bueno Yo sé que se pueden encontrar Porque cuando jugué La primera vez Encontré muchas armas de fuego Y Y sobre todo Las A ver Como se dice Las Las mejoré ¿Vale? Las mejoré Armas de fuego Que lanzan fuego Eléctricas Y 20.000 historias más Son una pasada Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Que será En el hotel En el hotel Creo yo sí En el hotel será Muchas gracias por verme Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!